En junio de este año, Sony Pictures presentó el avance de la película The Interview, una comedia en la cual dos periodistas consiguen entrevistar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero quienes a su vez acceden a un pedido de la CIA para asesinarlo. En Estados Unidos, un tema controvertido, pero tratado al estilo de una comedia satírica o supuestamente incapaz de poner en riesgo la seguridad nacional de este país. Pero, para Corea del Norte, esto representó un acto de guerra. Así lo describió el embajador de Corea del Norte en una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En esta dice, y voy a citar textualmente, El 24 de noviembre, un grupo de hackers tomó el control de la red de sistemas de la compañía. Cuando los empleados llegaron a su sitio de trabajo e intentaron conectarse al sistema o simplemente revisar sus correos, como hacemos a diario, ¿no? Hallaron una calavera de fondo en sus computadoras con un mensaje muy claro y conciso que decía, ya les hemos advertido y esto es solo el principio. Tres días después, un robo masivo de información del personal, datos de famosos, correos privados, salarios de los altos ejecutivos y material cinematográfico de Sony. Cada día, este grupo de ciberpiratas, que podríamos llegar incluso a denominar ciberterroristas, revelaba información secreta como números de seguro social, que en Estados Unidos es una información muy preciada, números de pasaporte de celebridades, presupuestos de películas, etc. Incluso llegaron a amenazar a los empleados de Sony y sus familias recordándoles los eventos del 11 de septiembre de 2001. La situación tomó un giro inesperado, cuando este martes las principales cadenas del cine del país, como AMC y Regal, decidieron no exhibir la película The Interview, porque ya la amenaza comprendía también a todas aquellas personas que hubiesen querido ir a una sala de cine a ver y reírse con esta sátira. Ante estas claras amenazas, el presidente de Sony Entertainment, Michael Linton, decidió cancelar el estreno programado para este 25 de diciembre. En una entrevista exclusiva con nuestro colega Fritz Zagaria, la cual se difundirá en su totalidad este domingo, Linton explicó cómo Sony ha lidiado con lo que llama el peor ciberataque en la historia de Estados Unidos. Sufrimos el peor ataque cibernético en la historia estadounidense y perseveramos durante tres semanas y media bajo un enorme estrés y enormes dificultades. Y mientras tanto, tratamos de mantener nuestro negocio en marcha para hacer que esta película llegara al público. Cuando se llegó el momento crucial, vino una amenaza de los que se hicieron llamar los guardianes de la paz, donde se amenazaba a las personas que iban a ir a los cines. Allí, las salas de cine vinieron a nosotros, una por una, en el transcurso de un lapso muy corto. Nos tomaron completamente por sorpresa y nos anunciaron que no iban a exhibir la cinta. En ese momento no tuvimos más opción que no proseguir con el estreno del 25 de diciembre. El presidente Barack Obama no comparte la decisión tomada por Sony, expresando que el pueblo de Estados Unidos no se puede doblegar ante la intimidación de un dictador. No podemos tener a una sociedad a la que un dictador en alguna parte del mundo trate de imponer censura aquí en Estados Unidos. Porque si alguien es capaz de intimidar por presentar una película satírica, imaginen lo que haría si viera un documental que no le guste. Se tomaba por hecho que la película no sería exhibida no solo en cine, sino que tampoco sería distribuida en ningún otro tipo de plataforma. En su comunicado más reciente, Sony sostiene que aunque no se estrenará el día de Navidad, que es tradicional hacer eso en esta fecha, está buscando alternativas para que aquellos que quieran ver el filme lo puedan ver. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tan vulnerables somos como sociedad ante estos ataques? ¿Cómo hacer para prevenir los ataques? Y si podemos considerar este estilo de ciberataque una nueva forma de terrorismo. Lo discutamos, lo discutimos con nuestros invitados. A la izquierda de la pantalla, Dmitry Veskusev, experto en seguridad digital de Kaspersky Lab en vivo desde Miami. Y a la derecha de la pantalla, Eric Rojo, experto en seguridad vía Skype desde Ciudad de México. Señores, buenas noches, bienvenidos. Hola, Guillermo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Eric, me gustaría comenzar contigo y me pregunto si tratar el asesinato de un jefe de Estado en una película, en una sátira, es realmente como para reaccionar de esta manera. Absolutamente no. Tenemos el presidente en la Segunda Guerra Mundial de Charlie Chaplin haciendo el gran dictador, haciendo una parodia de Hitler. Y después de él ha habido muchos, muchos más. Entonces, vamos al punto de la libertad de expresión, la libertad artística, con buen o con mal gusto. Eso no tiene nada que ver con este tema. Pero ahorita Sony y sus ejecutivos han sentado un precedente muy negativo, muy cobarde, antiamericano y poco patriota, precisamente al doblar las manos ante quien sea, ¿no? Si es Norcorea o si es el vecino de al lado, sencillamente no es aceptable. Debo aclarar algo. Estaba escuchando una entrevista de Michael Linton, el jefe de directorio de Sony, con NPR, que es la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, y él cambió un poco la percepción del tema cuando dice que, en realidad, ellos no tomaron la decisión de no publicar la película, de no hacerla pública. Como dijera, por ejemplo, el presidente Obama, que se trató de un error de interpretación de la prensa, y que en realidad fueron las salas de cine, las asociaciones que las albergan, las que tomaron la decisión de no hacerlos, y ellos no tienen móviles ahora para publicarlas. Signos de preguntas si en realidad es así o no, porque hasta ese momento la concepción era que Sony había determinado no sacarla, y después viene este comentario que está cambiando un poco la narrativa de la historia. Ahora paso con Dmitry, y pregunto, cuando te enteraste de este ataque, y sobre todo hoy nos enteramos del tema de que el FBI dice que es Corea del Norte, pero en el contexto de Kaspersky, una empresa líder en seguridad digital, ¿quién pensaste que estaba detrás de esto? Se trataba de un actor que sea gubernamental o de una fuerza, llamámoslo como paramilitar cibernética, que podría representar pues a este gobierno, porque se trataba de un ataque de alto perfil con grandes alcances, esto podría haber hecho únicamente alguien con mucho potencial científico, y por supuesto también como que metas a largo plazo, a grande plazo, o sea, se trataba de como una motivación bien grande detrás. ¿Era imposible realmente inculpar a alguien en este momento, porque no existe acceso a las evidencias electrónicas para decirlo, hasta que FBI sí ya publicó una acusación formal? Bueno, quiero hacerte una repregunta también, Dimitri, me pregunto si hoy en día, debido a la magnitud de este ataque, y Sony dice que más del 90% de las empresas en Estados Unidos no estarían en condiciones de enfrentar un ataque como este, porque es sin precedentes. Me pregunto si hoy estamos así, ante tanta vulnerabilidad debido al perfil de este ataque. Sí, estoy de acuerdo, principalmente porque existen vulnerabilidades del día cero, estas son vulnerabilidades todavía no conocidas siquiera por los proveedores del software, del hardware, y que están en la venta en el mercado negro incluso, y estamos hablando de todo tipo de plataformas, las más populares, hasta las que se creen que sean las más seguras, de modo que es solamente cosa hasta a veces de dinero, de invertir el dinero en un ataque de alto perfil y penetrarlo. Han caído varios gobiernos en dichos ataques, cuando se trata de los ataques de espionaje industrial, de sabotaje, han caído empresas. Desde mi punto de vista, basándose ya en la experiencia, en lo que está pasando, y en las cosas que ya conocemos, hoy en día yo dudo mucho que exista una empresa que podría realmente decir que está completamente protegida. Vamos ahora, antes de ir a la pausa, con Eric Rojo a Ciudad de México, y Eric, me pregunto ahora también, quiero volver al tema de que si una satírica o no puede provocar este tipo de reacción, pero realmente, dadas las condiciones hoy, sabiendo qué es lo que pasa en Corea del Norte, es una provocación un poco innecesaria, ¿no? Ya definir esto como una expresión artística podría haber sido una cuestión de buen gusto y de respeto a la paz y a la tranquilidad, sobre todo ahora en fin de año, y se podría haber evitado una situación como esta. ¿Qué hay con respecto al tema? Mira, el tema es de Corea del Norte, es un mundo aislado que gira alrededor del dictador en turno, ahorita es el nieto a una tercera generación, donde viven de realmente el culto a la personalidad. Cualquier percepción de que se les vaya a criticar en todo el mundo es causa de tener reacciones absurdas como estas, y desafortunadamente el poco dinero que tienen lo dedican o a la guerra electrónica o a la guerra nuclear, y aquí es donde estamos viendo las consecuencias. Es un tema muy fuerte, llevamos unos 20 años en el mundo de la electrónica, realmente lo que no sabemos es mucho más de lo que ya sabemos, la apertura a muchos ataques va a seguir siendo encontrada por muchas personas, y tenemos que ir a otra regla esencial, el que no quiere que publiquen lo que pongan electrónicamente, que no lo escriba, a menos que sepa que tiene un sistema de protección perfecto que aún no se ha inventado. ¡Guau, qué difícil eso! Bueno, vamos a marcar una pausa, pero antes me voy con un pensamiento de Johnny Twett, que en Twitter está diciendo, la gran potencia mundial atacada digitalmente por una dictadura comunista, irónico. Vamos a hablar otros temas al revés.